Mire, Claudia, este problema viene a través del muro de Berlín. Cuando se cayó el muro de Berlín, los marxistas tomaron una posición política. Dijeron, ya no vamos más, vamos a meternos a la SOERG, a los organismos internacionales, a la educación. Y entonces ellos utilizan, como dices muy bien, la democracia para utilizar la democracia. Y ellos son, en el fondo, totalitarios dictadores. Son más fascistas que cualquiera. Mira tú Venezuela, mira Cuba, ¿me entiendes? Se meten al poder, Corea, se meten al poder y no salen de ahí. Pedro Castillo era un ejemplo de eso. Quiso ser dictador. Por eso está en la cárcel. Felizmente, a Dios gracias. Fíjate, Uribe hemos tenido una dictadura terrible con un hombre ignorante, un hombre incapaz, un pájaro frutero que lo iban a manejar. Ese es el problema que tenemos. Que en todas las instituciones, en todos los países, se han metido estos marxistas y hacen populismo. México. Populismo puro. Populismo puro. Me entiendes. Usando herramientas muy inteligentes, mezclando la religión, mezclando el tema de salud. O sea, utilizando todo lo que se tiene como conflicto, como debacle propio de la sociedad, para luego ensalzar y disfrazarte de un hombre religioso, de un hombre sensible, de un hombre que se considera el padre de una nación. Eso es lo que ven en Anglo, los sectores populares. Por supuesto que nosotros no lo vemos. Claro. Para nosotros solamente es un payaso corrupto, ladrón, recursero, que se amista con los grupos narcoterroristas y lo ensalzan para que también ellos funjan de estructura para avanzar. Pero pasa pues con los narcotraficantes en el propio Colombia. Como tú comprenderás, este colombiano, que no quiero decir su nombre, gran narcotraficante, daba pues dinero y los tenían como si fuera un dios. Entonces, ese es el problema que hay. Mira Argentina. Argentina ha pasado, es un país poderosísimo, grande, por el populismo, ha caído en esto. Felizmente ha venido este señor, ojalá que pueda solucionar el problema. Y aquí en el Perú necesitamos tener gente preparada, gente que efectivamente sea demócrata, no que sea comunista o marxista-leninista y que pretenda utilizar los medios de la democracia para llegar al poder destruir. ¿Qué plantea el APRA en este momento, en este contexto? Porque ustedes ahora han relanzado su partido, se ha abierto todos estos frentes, se vio en la Plaza de Hacho un apoyo multitudinario de lo que todavía el APRA puede congregar. No sabemos si el APRA va más allá de Hacho o se queda en Hacho. En realidad, Hacho fue la celebración de los 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y fue un homenaje a un hombre extraordinario que fue Aya de la Torre, un hombre que nos hizo docencia y decencia en el Perú. ¿Su maestro? Mi maestro. Yo he sido miembro del Buró de Conjunciones y ese es el cariño. En realidad fue el espíritu de Aya de la Torre que hizo llenar a Hacho. Ahora, nosotros tenemos que entender que si tenemos que estar juntos, que tenemos que estar unidos, que si estamos unidos y que tenemos objetivos claros. Yo hablo de izquierda democrática y yo digo que de izquierda porque no estamos conformes con el status quo que hay. En contraposición. Pero lo que sí queremos y sí defendemos es la libertad. Eso, fundamental, la democracia, el voto. Por ejemplo, hay miles de jóvenes, hay jóvenes que son analfabetos, que no tienen educación. ¿Podemos estar nosotros conformes con eso? No, tenemos que... Quiero preguntarle ahí, doctor Largado, ¿qué pasó? ¿Quién destruyó el partido? En realidad, lo que pasa es que no destruyeron el partido. Es que no se trabajó en el partido. El partido es partido de escuela. Hoy, por ejemplo, están viendo los coloquios que creo que son fundamentales. Ayer ha estado Carranza ahí. Yo, el, ¿cómo se llama? Que fue ministro de Economía. Y así como eso va a estar chamba, vamos a comenzar a trabajar con la finalidad de levantar el nivel. Es un proceso.